Hoy por ti, mañana por mí, es el lema de la segunda campaña de recogida de libros de lectura y texto universitarios. Hasta el 16 de abril tienes la oportunidad de colaborar en la donación de aquellos ejemplares que ya no necesitas. Otras personas pueden aprovecharlos. Con el objetivo de recoger libros tanto de lectura como de texto universitarios y poder hacer donación de estos libros no solo a la comunidad universitaria y a aquellos alumnos que lo necesiten, sino también tenemos planeados ya una serie de centros donde van a ir destinados. Tres son los puntos del campus de Vera donde puedes efectuar la entrega. En el punto de atención de la casa del alumno, en el mostrador de la segunda planta de la biblioteca central y el vestíbulo solidario del rectorado. El campus de Gandía y Alcoy también participan en esta campaña. Los puntos de recogida son las delegaciones de alumnos. Esperamos que, como siempre, la comunidad universitaria se vuelque y podamos dar servicio de cosas que ya prácticamente en casa no es que sean inútiles porque los libros nunca lo son, pero sí a veces ocupan estanterías y ya no volvemos a hacer uso de ellos. Tras el éxito de la campaña del año pasado, se espera una colaboración similar por parte del alumnado. Los libros recogidos se destinarán a la Biblioteca Solidaria y el movimiento Book Crossing de la UPV y también se donarán a centros ocupacionales de Valencia. ¡Suscríbete al canal!